Soy Patricia Lagos, artista visual y te quiero invitar a mi exposición virtual Arte en el Encierro. Esta exposición se puede visitar en las páginas de Facebook del Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana entre el 20 y 30 de septiembre. Esta muestra es un cúmulo de emociones. Por un lado están los trabajos en donde los recuerdos y algunos paisajes nos llevan a viajar a esa ciudad que se empina en los cerros. Luego está el color y la mancha que nos invitará a imaginar desde la sinusidad de la mancha. Y finalmente están los trabajos que nos llevarán a la reflexión junto al concepto como la serie mi metro cuadrado y mi media naranja. Ambos temas están amarrados y encerrados tal como nos encontramos hoy en pandemia. Gracias.